Quien informó sobre numerosos crímenes contra la humanidad, lleva seis años y medio encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres. Es el periodista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks. Esta organización destapó 700.000 documentos que revelaron los asesinatos, la corrupción y los abusos contra los derechos humanos por parte de Estados Unidos en países como Irak o Afganistán, sus prácticas de espionaje masivo incluso a gobiernos aliados, las torturas en cárceles secretas o en la base naval de Guantánamo y todo tipo de casos de diplomacia sucia. Para ello, contó con la colaboración de varios importantes medios corporativos como The New York Times o El País, que durante meses hicieron un enorme negocio con los escándalos publicados. Pero el filón de Wikileaks se agotó. La CIA creó entonces una gran campaña de desprestigio contra Assange y Wikileaks y aquellos medios le dieron la espalda. Como por arte de magia, apareció la pieza jurídica necesaria para su persecución. Una ciudadana sueca, curiosamente vinculada a organizaciones anticastristas, denunció a Assange por supuestos delitos sexuales. En 2012, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa protegió al australiano dándole asilo en su embajada en Londres. Desde entonces, la policía de Reino Unido lo cerca para detenerlo. La falta de asistencia sanitaria adecuada, de ejercicio y de aire fresco han deteriorado gravemente su salud. No importa que en 2016 Naciones Unidas exigiera su liberación por violación de sus derechos legales. Londres se negó a cumplir esta decisión. Los gobiernos de Reino Unido, Suecia, Australia y Estados Unidos colaboran para dar caza al periodista. Una vez en Estados Unidos, la ley de autorización de defensa nacional permitiría su detención indefinida y un hipotético juicio militar podría condenarlo a pena de muerte. El mundo está en deuda con Julian Assange. Informó con valentía de importantes crímenes de Estado. Su caso debería aterrorizar a la prensa, pero no. Los medios corporativos que hicieron un gran negocio con sus revelaciones le pagan ahora con la indiferencia y el olvido. Pero, ¿se podría esperar otra cosa de la gran prensa internacional? En esta parte, María, ¿me dejaste ahí abierto? Quiero aprovechar porque cuando uno se ve a la no tiene tanta info, va abriendo ahí ventanas, ¿no? Lo de la capital. Ustedes han ya trabajado con muchos precandidatos, ¿no? O sea, han entrevistado, ¿no? Así no va a quedar que están haciendo una asesoría de prensa y nada que ver. Me refiero a... ¿Han notado quién puede perfilarse como candidatos de un lado o del otro? Que si puede haber alguna sorpresa. Esto de que quede tercero en la ciudad y que incluso dentro de la ciudad también tenga pocos votos del proyecto de Quiroga, a mí me pareció llamativo, ¿no? Sí, bueno, un proyecto también que se va a conformar sin Quiroga, ¿no? Porque otro candidato va a ser el de Cambiemos. Sí, desde Cambiemos hay varios. Dicen que van a llegar al consenso y, bueno, hay algunos, por ejemplo, el secretario de Hacienda, José Luis Gartaza, que dice, bueno, no descartamos internas. Podría haber una posibilidad. Obviamente, Mariano Gaido hasta hace tiempo. El MPN tuvo su proceso interno, como siempre, que tienen internas abiertas hace mucho tiempo y ya es el candidato del Movimiento Popular Neuquino para la Intendencia. Ya se definió, digamos, adentro del partido desde el año pasado. Y es un candidato que está trabajando fuerte. O sea, no solamente acompañando a Omar Gutiérrez, incluso él también que tiene su espacio de ministro también, ¿no? Para hacer ese trabajo. Porque es actualmente ministro de esa área de trabajo. Pero está trabajando hace tiempo, ¿no? Sí, y tiene una relación fuerte con organizaciones sociales, ¿no? El tú a tú con los sindicatos. Claro, sí, sí. Es un tipo fuerte del sector de Gutiérrez adentro del gobierno y, bueno, él va a ser el candidato. Y en Cambiemos todavía hay incertidumbre. Marcelo Bermúdez hace mucho tiempo que Quiroga viene hablando de que va a ser el candidato a la Intendencia y, bueno, no sé cuál es el problema ahí que nunca llega, ¿no? Después se habla de Guillermo Monzani, que actualmente es presidente del Consejo Deliberante. Yo creo que adentro de Capital va a estar ahí, digamos, entre Cambiemos y el MPN, las fuerzas. Y, bueno, hay que ver cómo se ubica Unidad Ciudadana dentro de este espacio, Frente Neuquino, si se logra también una alianza ahí, ¿no? Porque, bueno, esa alianza también costó, tardó mucho tiempo. Se pensaba que no se iba a poder lograr este sector de Ramón Río Seco con un sector del kirchnerismo, del PJ neuquino. ¿Crees que tiene vida eso? Y yo creo que si siguen para las elecciones en Neuquén, porque no solamente las elecciones en Neuquén son para la Intendencia, también hay bancas para el Consejo Deliberante, se puede elegir concejales y concejalas, así que yo creo que se podría reformar, se podría seguir insistiendo. Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, el caudal de votos que bajó de Cambiemos, digo, es una oportunidad, ¿no? También es difícil ir en contra del MPN, era difícil ir en contra de Cambiemos, bueno, y ahora hay otro escenario, ¿no? Así que está la posibilidad también. Pero bueno, por ahora está eso, la definición de Cambiemos, que tampoco hay fecha de qué va a pasar, si se llega a consenso, si se hace internas, están teniendo encuentros y bueno, ahí también hay todo esto del tuit de Leandro López, las obras que Nación no manda dinero, quedar en tercer lugar, no solamente en Neuquén, también en Río Negro, hace poco con Lorena Matzen, también eso hace que adentro del partido esté complicada la situación. No es el mismo discurso de la gente de Cambiemos de hace cuatro o cinco meses que ahora. Hablas con un funcionario de obras públicas y te dice, y bueno, la crisis económica, imagínese cómo afecta la compra de asfaltos y afecta a la gente de esta manera. Y yo no sé si hace cinco o seis meses alguien de Cambiemos decía crisis económica del país. El tema de Sovich, ¿cómo lo evaluaron? Y bueno, Sovich es una realidad en la provincia. Sovich va a tener tres bancas en la legislatura. El resultado, la verdad que a mí me sorprende, a mí me sorprende por todo lo que representa ese candidato. Obviamente también creo que la crítica y que es algo que plantea también el gremio Aten, que está pidiendo justicia completa, que hace tiempo que está con este tema, desde que ocurrió el asesinato de Fuentealba, es bueno. También hay una justicia que permite que una persona como Sovich sea candidata. Pero bueno, por fuera del resultado que obtuvo, que fue alarmante ese porcentaje de gente que lo votó, también a mí en algún punto me pone en alerta esta cuestión de las tres bancas en la legislatura, también teniendo en cuenta esa campaña que llevó ese sector de democracia cristiana a la legislatura y bueno, una campaña en contra de los derechos de las mujeres, en contra de la ley de educación sexual integral, en contra del acceso al aborto, que también es un tema que no creo que pueda avanzar mucho este año por el tema de las elecciones, ¿no? De que además las fuerzas políticas van a estar metidas ahí en todos esos comicios. Yo pensé que esos sectores eran más fuertes por el lado de Cambiemos, de Esleret, digo por la cuestión esta de la ESI que justo lo trajiste al tema, pero pensé que estaban atrás más de Sovich en este caso. La campaña de democracia cristiana, si bien fue una campaña que ni existió prácticamente, hay algo, por ejemplo te digo redes sociales, redes sociales, democracia cristiana en Neuquén, un montón de mensajes en contra de la educación sexual integral, en contra del acceso al aborto, está bien, hay un sector importante que cambiemos también, pero ahora es más democracia cristiana, entonces tenés una fuerza importante, claro, tenés una fuerza importante antiderechos adentro de la legislatura. Entonces también creo que ante el avance de todos estos sectores de las iglesias que están en contra de la educación sexual, en contra de los derechos adquiridos, también me parece que a partir del 10 de diciembre va a haber un debate ahí medio complejo dentro de la legislatura con estos sectores que van a presionar, que se están organizando para evitar, no solamente que avance el aborto legal, sino que no se cumplan leyes que ya existen, porque educación sexual integral en las escuelas, cuestiones de género, el aborto no punible, que las niñas violadas puedan acceder al aborto no punible, a la interrupción legal del embarazo, eso ya es ley en nuestro país, entonces son, por eso se les dice sectores antiderechos, son sectores que van en contra de cuestiones que ya están debatidas, que ya están legisladas, que deberían estar garantizadas por las provincias, por nación, por el sistema público de salud y bueno, ahí me parece que también, si bien Sovich obtuvo un porcentaje muy alto para lo que se esperaba y es preocupante su presencia, también creo que hay que ver qué va a pasar en la legislatura, a mí realmente esas tres bancas me preocupan por lo que van a venir a traer adentro del debate y por, como decías, bueno, todos estos sectores adentro de Cambiemos que van más o menos por esa lógica y trabajando con esos temas. No, y aparte con banca económica, porque el nivel de organización y logística es prácticamente de un recital, de un Lollapalooza, cuando uno ve los despliegues que hacen, teniendo en cuenta el nivel de militancia en lo cuasi artesanal que va impulsando, no sé, organizaciones como La Revuelta, que es casi a pulmón y sacar miles de pibos a la calle y después ves casi algo aceitado, casi como con una dirección de arte y video y drones y qué sé yo, decís, bueno, acá hay una banca, acá hay una... Quiero, antes de despedirte, que me hagas una idea de cómo está el tema de las radios hoy y de la presencia de periodistas, sobre todo por el tema de compañeras periodistas. Me gusta mucho el trabajo que hacen con Virginia a la mañana y también me llama mucho la atención que haya pocas voces femeninas en las radios locales o que haya programas locales en las radios locales. ¿Lo han repensado? ¿Lo han visto eso? Sí, por ahí estamos en una especie de microclima en Radio Universidad Calf, porque bueno, es una radio que nació en torno a todas estas reivindicaciones, es una radio que cuando se ponen a contar algunos compañeros que llevan muchos años incluso ya que están jubilados, bueno, es la primera radio que van las revueltas y la llevan, por ejemplo, Ivana Rosales, recién recuperándose de una gran golpiza, a contar lo que le estaba pasando con esta nueva golpiza que le estaba dando todo el sistema judicial, todo el contexto de la violencia institucional que tuvo que sufrir ella, ¿no? Uno de los casos de violencia de género puede llegar a ser sí uno de los más conocidos acá en la región. Es una radio que desde sus orígenes trabaja con estos temas, ¿no? Entonces por ahí sí, hoy tenemos en órganos de conducción, institucional, en la conducción de contenidos y en la conducción ya de por sí del aire, muchas mujeres. Es un espacio que la verdad que viene trabajando hace mucho tiempo y tenemos muchos compañeros que también han trabajado con el feminismo, con las cuestiones de género hace tiempo, digamos, hay una preocupación por esos temas adentro de la radio y yo creo que en algún punto sí es un microclima, ¿no? Y que también hay una cuestión de, bueno, una voz femenina tampoco te va a garantizar que haya una perspectiva de género o un periodismo feminista, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque podemos decir todos y todas, pero si vamos a hacer un enfoque de cierta nota o, no sé, utilizar fuentes siempre masculinas o tomar solamente temas de género o lo que tenga que ver con violencia o aborto nada más y quedarnos ahí, bueno, también es un desafío, me parece. Es un desafío diario que también lo tenemos adentro de la radio. Sí creo que es un microclima, pero bueno, creo que también hay un avance en un montón de ámbitos en incluir a las mujeres y que puedan hablar de cualquier otra cosa, ¿no? No solamente de, bueno, vos la nombrás recién a Virginia Pirola, hablar de política, ámbito económico, no solamente que se quede en cuestiones específicas de género. Yo creo que están cambiando los tiempos en muchos ámbitos, pero a mí también, volviendo a lo que charlábamos recién con la cuestión de las agendas legislativas, de estos sectores reaccionarios que asumen, bancas, sectores antiderechos, yo creo que también hay muchos sectores que se están organizando para resistir a todo eso. Entonces, en algún punto sí, hay avances, pero creo que todos estos sectores antiderechos mutan y avanzan también para evitar todas esas conquistas o trabar todas esas conquistas que ya están, ¿no? Así que es interesante que haya un montón de mujeres al aire, pero también es interesante que estos debates sean profundos. Y en radio es muy difícil, es muy dinámico. En una radio a la mañana, te pasan por encima un montón de informaciones, un montón de cosas, también es muy difícil sentarte a replantearte, pero creo que adentro de los medios son discusiones que hay que dar, y capacitación y hablar. Siempre estar como craneando todos estos contenidos para que después salgan un poco más natural al momento de ponerlos al aire. Y que no sea una cuestión del cupo femenino, sino que ese cupo femenino esté lleno también de contenido femenino y feminista. Claro, creo que la observación como para cerrar era esa, ¿no? De una mirada que incluya, pero que también cuestiona. Entonces, digo, desde las AMs hasta... Pero también hay que ser, y lo vamos a dejar para otro espacio, cada vez hay menos programas locales, digamos, ¿no? Ella volvió a esa época menemista de retransmitir y que los programas locales quedan casi, ¿no? Encapsulados y, bueno, terminan casi pagando el espacio. Más o menos como cuando arrancamos con Meteor en Ultravox, más o menos, ¿no? Que tenía que pagar el espacio, pero bueno, eran otra época y hoy, con todo lo que hay, bueno, pero cada vez hay menos contenido local, que eso es un poco un bajón, más allá de que se estén abriendo otras oportunidades. María, mil gracias. Y, bueno, estamos en contacto, sobre todo para seguir aprendiendo bastante sobre lo que se venga en estas elecciones. ¿Cuatro elecciones nos decías? Y, no, tenemos tres. A ver, tenemos las elecciones municipales que no tienen fecha. Las primarias el 11 de agosto, las nacionales el 27 de octubre. Y si hay balotage, claro, cuatro. Así que... Cuatro elecciones. Va a estar... Para los partidos va a estar movido, pero para los medios de comunicación también va a estar movido. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!